Hola, soy la profe Silvia Olmos y les doy la bienvenida a esta nueva clase. Hoy veremos configuración electrónica. El modelo atómico basado en la mecánica cuántica propuesto en 1926, incluye el concepto de orbital atómico. Este se define como la región del espacio alrededor del núcleo en la que existe una gran probabilidad de encontrar un electrón. Los orbitales tienen forma diferente y se denominan S a los esféricos, P, D y F a los lobulares. En los orbitales S entran dos electrones, en los P un máximo de 6, en los D hasta 10 y en los F hasta 14 electrones. El tamaño del orbital depende del nivel de energía. Cuanto mayor es este, mayor es la distancia entre el electrón y el núcleo. El número máximo de electrones que se puede encontrar en cada nivel energético es igual a 2 por n al cuadrado. Cada nivel está subdividido en subniveles que corresponden a orbitales de energía similar y tamaño promedio, pero de forma distinta. En el nivel 1 no hay subniveles, solo un orbital esférico, 1S. En el nivel 2 hay dos subniveles que corresponden a los orbitales 2S y 2P. En el nivel 3 hay tres subniveles, el 3S, el 3P y el 3D, y así sucesivamente. La distribución de los electrones de un átomo es la configuración electrónica. Los electrones se organizan en orden creciente de energía, es decir, que van a ir ocupando los niveles de mayor energía cada vez que se llenan los anteriores. Para poder entender el llenado de los orbitales se usa la regla de las diagonales. Veamos como ejemplo el átomo de sodio. Tiene un total de 11 electrones. En el nivel 1 tenemos solamente un orbital, el orbital S con sus dos electrones. En el nivel 2 tenemos dos subniveles, el orbital 2S con sus dos electrones, y el orbital P que tiene seis electrones. Hasta acá tenemos diez electrones, es decir, que nos falta uno. Por lo cual, en el nivel 3 ocuparemos solamente el orbital S con un solo electrón. Y así hemos completado la configuración electrónica del sodio. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado, y los veo en la próxima clase.